Le damos la bienvenida a Doran para poder hablar de este tema en particular, las malas intenciones de este tema. Porque para algunos que recién se avispan de algunas situaciones, pareciera ser que esto es viejo eso, ¿no? Pero que tengo que utilizar palabras viejas para que... porque estamos hablando de historias. Algunos avispados se dan recién ahora cuenta de que había noticias falsas. Además, la palabra avispado nos denota la edad, ¿viste? Sí, ya... Libreta de enrolamiento. Caigo en la... caigo en la... directamente caigo en la población de riesgo, con esa palabra. No, 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 hay que salir, hay que salir. Bienvenida, Dora, ¿cómo va? Y hay que abrigarse. Sí, sí. Hoy estoy, pero... Está complicada la... No, no, hoy llegué, pero... Sí, sí, llegué como aterida de frío, digamos. Llegó a TR, pero está, está acá, ¿eh? Estamos bien, estamos bien, estamos activos, estamos activos. Sí, sí, sí. Bueno, contaba que en el día de hoy vamos a hablar del rol de la prensa en la vida social histórica. Ahora, porque esto nos da... todo tiene un porqué. Como dice siempre, le gusta decir a mi amiga Peli, el hilo conductor ya lo vamos delineando en lo que va del día martes para el día jueves. Claro. Porque esta semana se va a estar tratando un proyecto de ley que lo tiene como impulsor y autor de la ley a Mauro Bricio referido a la fake news. Este proyecto ha sido bastante polémico, si se lo analiza por un lado, pero tiene un contexto internacional inclusive que también se remonta a lo que fue la detención de Julian Assange. Y posterior, si se quiere, es la detención que se le va a hacer a los Estados Unidos donde va a ser fusilado. Punto más, punto menos. Atención con esto que puede llegar a pasar porque estamos hablando de un periodista particularmente que por contar y dar cuenta de algunas noticias que... O sea, por transformar en noticia, algunos dicen secretos de Estado, atrocidades militares que ha cometido Estados Unidos... ¿Son falsas? Para nada. Ah, por eso. ¿Lo falso? Para eso, para él. Para nada. Al contrario, es decir, lo que él dio cuenta en su rol de periodista al mundo y sobre todo al contexto internacional, posiciona a Estados Unidos en el lugar que siempre lo tuvo. Sí. Como un mutilador y un perpetrador de democracias en cuanto lugar que lo tiene referenciado. Sí, sí, que pisa. El multiplicador de fake news, digamos, de los últimos siglos de Estados Unidos. Justo la que no fue fake, pum. Claro, y sin embargo se han perpetuado en el cotidiano nuestro, mediático, y de todo punto de vista periodístico, las falsas noticias que corren a lo largo y lo ancho de cada uno de nuestro día. Bueno, imaginate lo que ha sido con el correr de los años, en los orígenes con los cuales se forma, sin ir más lejos, muchas de las personas que se referenciaron en la prensa de aquel entonces, estamos hablando del año 1810, 1820 y pico, se referenciaban inclusive en la democracia federalista que tenía Estados Unidos para contar algunas cuestiones de cómo se iba armando la sociedad. Sin ir más lejos, obviamente, lo que queríamos de alguna forma empezar a darle plataforma en el día de hoy tiene que ver con esto, cuál es el rol que ha tenido la prensa a lo largo de toda nuestra historia en la República Argentina y cuáles han sido las malas intenciones referidas no solo a las falsas publicaciones y falsas noticias, sino al origen de esa noticia y cómo fue dándole a la sociedad un posicionamiento histórico porque quienes escribieron en aquel entonces eran las altas élite. Más o menos como era. Los formadores de opinión. Tal cual. Y los ideólogos de aquel momento forjaron ciertas democracias que hoy tienen... Tanto sospechoso. Volvemos a pegar a la mitre, pero bueno, no es que seamos antimitristas, pero sí ponemos en cuestión y duda muchas de las cosas que la verdad hoy nos enseñaron y que bueno, hoy tenemos esta posibilidad de masa crítica para decir, no era tan así. No, tal cual, y de hecho, buenas noches a todos. ¿Qué tal? Quedé así, como llegué quedé sentadito. Está fresca la habitación. La verdad que la prensa a lo largo de la historia ha sido el instrumento mejor calificado tal vez para justamente difundir información falsa y lo que originalmente, antes de la aparición de la escritura, y de la prensa como herramienta de difusión, de ideas, de ideas, de ideologías, de posturas, antes de ello, nosotros podemos encontrar en la mismísima antigüedad lo que llamamos y lo que dura hasta hoy el famoso rumor o la construcción de otras realidades instaladas lo suficientemente fuertes como para que toda una población, imaginemos esa antigüedad que no tenía acceso, digamos, a las herramientas básicas de lectoescritura y demás, bueno, se hacían eco de esto, ¿no? Era lo que había, ¿no? Exactamente, exactamente, si nos remontamos incluso a los primeros pueblos, las primeras civilizaciones, uno puede decir, bueno, era una falsa noticia, era falso narrar la historia y la concepción, la génesis de un pueblo a partir de los mitos, por ejemplo, bueno, sí y no, digamos, ¿no? Era, ahí vamos a ver la diferencia entre lo que se construye con una intencionalidad porque no tenemos otras herramientas de entender la realidad como el caso de los mitos para entender cómo podía surgir un pueblo y aquellos discursos que se construyen con un contenido absolutamente dirigido a perjudicar a otros. Y ahí nos encontramos con que, por ejemplo, la guerra, las guerras siempre fueron el escenario ideal para difundir noticias falsas, por supuesto, ¿no? Pero también en la antigua Grecia, en la Grecia clásica, tenemos fuentes muy interesantes de los discursos de los sofistas, ¿no? Bueno, las acusaciones de las que fue víctima Sócrates con el correr del... Bueno, y que terminó también con su muerte, ¿no? Fueron hechas en base también a rumores y acusaciones falsas, ¿no? Ya desde ese origen se ve algo tendencioso totalmente desde la clase pudiente o lo que tenía la voz parlante. A partir de lo que alguien entiende o cree o ni siquiera lo cree... Exactamente. O intenta que el otro cree, construye esto que decimos recién, una realidad diferente a lo que es. Y generalmente esto tiene que ver con anular al otro de alguna manera, ¿no? Desde los discursivos o justamente a partir de inducirlo a quitarse la vida o hasta desaparecerlo. Bueno, recién veíamos en las imágenes a Mariano Moreno que, digamos, desapareció misteriosamente en las aguas en un viaje a Inglaterra, ¿no? Bueno, también hay un texto muy interesante que es de Marc Bloch, que fue un historiador francés. Falleció, digamos, tras la persecución nazi. Y hay un texto muy interesante que se llama Reflexiones de un historiador acerca de las mentiras de la guerra. Lo escribe en 1821 a partir de las experiencias que tiene en la Primera Guerra Mundial. Pero nosotros hoy lo podemos trasladar porque como es un texto que no focaliza solamente en la guerra, en esa guerra, sino en todo un proceso que venía viviendo Europa, hoy lo podemos trasladar también perfectamente a, bueno, reflexiones sobre las falsas noticias, ¿no? En todas estas guerras cotidianas que vamos teniendo, pero sobre todo en las últimas décadas, y esto lo tratarán, por supuesto, con el entrevistado que mencionaste, en estas últimas décadas se ha enfatizado, ¿no? En lo que llamaríamos la historia más actual, más contemporánea o la historia del tiempo presente, se ha enfatizado las noticias falsas, el rumor falso, esto de lo no chequeado, ¿no? Para instalar verdades que no lo son y perjudicar, digamos, seriamente a determinados sectores, determinados dirigentes, ¿sí? Se utiliza mucho en las últimas décadas en los ámbitos políticos, digamos, ¿no? Que son los ámbitos de disputa de poder tal vez más relevantes. Pero sí hay que decir que esto es tan viejo como la misma civilización, ¿no? Sumado que hoy las herramientas de comunicación multiplican por millones eso de que cualquiera dice cualquier cosa y todos van por detrás, ¿no? Esa intencionalidad de construir otra realidad perjudicial, bueno, con estas últimas décadas, con el avance enorme de la tecnología, lo que ha hecho justamente es enfatizar determinadas narrativas, narrativas digitales, narrativas virtuales, no solamente escritas, ¿sí? O hubo orales como la radio, ¿no? Pero les decía, esto es tan viejo como la misma civilización, porque también si nos remitimos a estas primeras civilizaciones que todos hemos estudiado, Medos, Persas, Babilonios, digamos, bueno, también tenían sus espías, ¿no? Esta gente que iba de un lado al otro recabando información pero decía otra cosa, ¿sí? Este, también con un interés de por medio, ¿no? Claramente. Lo que vemos hoy, y que, bueno, reitero, se charlará más en profundidad en esta semana, es el enorme poder de destrucción que tienen las noticias falsas, ¿no? Y también lo que es interesante pensar es que cuando toma, justamente toma impulso esta idea de difundir una narrativa que no es... El darse cuenta, ¿no? Que podés moldear. Exactamente, y esto es lo que dice Mar Blosch, justamente, podés moldear cerebros enteros, ¿no? Entonces, y él empieza ahí a hablar de lo que después vamos a ver con el tiempo, el surgimiento de los totalitarismos y demás, ¿no? Mostrar una realidad que no es, ¿no? Pero estoy diciendo aquello que vos querés escuchar, por un lado. Pero por otro, también, ese decir lo que vos querés escuchar a toda una sociedad, implica que tengo que construirme un enemigo también, ¿no? Sí, sí, sí. Esto lo vimos incluso. Siempre es el malo, ¿no? El oculto. Te digo, estoy justamente con 1984 de Orwell. Claro, ah, bueno. Ese hermano mayor y esa mentira que es como el tango cambalache, es una historia contada que la podés trasladar al día de hoy y sigue pasando, es increíble. Yo te digo lo que pasa, la persona se da cuenta que está pasando al revés, pero no le queda otra que aceptarlo si no estás afuera o podés perder muchísimo. La historia tiene enormes, enormes anécdotas, podemos decirlo ahora, ¿no? Pero de situaciones, estas características, hay un libro, que es una trilogía, de Klaus y Lucas, se llama, de Agota Kristof, una escritora húngara. Y en la segunda parte de esa trilogía se llama La segunda mentira. Es un libro que yo recomiendo mucho porque narra cosas muy interesantes respecto de cómo se transitan determinadas situaciones en poblaciones enteras. Pero sobre todo juega mucho la autora con qué es lo verdadero y qué es lo mentiroso a partir del relato, primero de los niños y después de esos niños que han crecido en medio de un periodo de guerras o de entreguerras, han crecido en medio de noticias falsas. Del fanatismo. Del fanatismo, exactamente. Y otro libro que recomiendo mucho, que también de trasfondo está este tema, es un libro que se llama El hombre que amaba a los perros, de Leonardo Padura. Es el escritor contemporáneo cubano, donde es una novela, pero narra un poco la historia del asesinato de Trotsky. Y quién fue su asesino. Pero sobre todo, durante toda esa novela uno puede ver cómo el stalinismo construyó una figura de Trotsky que era totalmente diferente a la que en realidad Trotsky, digamos, representaba, había representado para la revolución. Y cómo Stalin crea otra narrativa, otro discurso, y no solamente va a posicionar, en este caso, a Trotsky, porque estamos hablando de este personaje, sino que además va a implantar a partir de ese enemigo externo, que lo va a encontrar en el nazismo, en los totalitarismos, en el comunismo, etcétera, a partir de la difusión, también no porque no fueran lo que fueron los totalitarismos, sino porque a partir de ver al otro como el enemigo, porque yo te cuento, el mejor soy yo por esto, porque hicimos esto o vamos a hacer, que nunca se hizo tampoco, ¿no? Pero la gente lo cree. Pero la gente, digamos, era la manera en ese momento de sostener lo casi insostenible que era, bueno, el autoritarismo que se generó a partir de esa revolución bolchevique, ¿no? Por eso son libros que recomiendo, porque es muy interesante, además de la narrativa, bueno, lo que tiene de, digamos, de interesante una novela en sí, y, bueno, el trasfondo que hay, ¿qué es lo que quieren mostrar? Bueno, muestra esto, cómo construir otra realidad, ¿no? Y que esa realidad es absolutamente incorporada por enorme cantidad de gente y de personas, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo, yo siempre digo, bueno, en este uso de la prensa, de los medios de comunicación, más allá del discurso político, se genera un fanatismo en el cual el fanático siempre va, yo lo grafico de esta manera, ¿no? Caminando con una bandera en alto. Para mí esa bandera en alto te tapa lo que realmente tenés hacia adelante, ¿no? Lo que buscan ellos, lo que logran en la gente, y la objetividad siempre queda en un punto muy bajo, es el último orejón del tarro. Yo creo que todo lo que vamos a analizar a lo largo de toda la historia argentina, por ende, de nuestra parte, los periódicos, o en todo caso la prensa, nunca ha perdido el rol de ser una herramienta de cambio social. Sí. Jamás lo ha perdido. Lo que sucede en esto de las noticias falsas, es este fenómeno que en realidad ahora parece como un fenómeno, pero que siempre estuvo, se potencia quizás por ahí con la llegada o la masividad que tienen las redes sociales. Y sobre todo, claro, y este escenario de donde el internet te permite un vale todo. ¿Ahora es controlable eso? Mirá, en realidad yo creo que también de alguna forma salir a buscar un control también es... Y claro, después de bajar una línea. Claro, es peligroso. Es peligroso, puede ser punible para el que lo hace, pero si ellos lo hicieran realmente. Te voy a contar una fake news, que en realidad no es tanto, pero sí tiene una cierta captación de incautos. Que lo perciben obviamente, tenés que tener muy claro hasta dónde se puede y hasta dónde no. Pero esto que está pasando con esta plataforma de consumo de streaming, del Tutum, de la N, esta captación de nuevos usuarios, con esto de que ahora van a estar replicándose en otras casas, en otros domicilios, si tenés más de una cuenta, etc. En primer lugar, en nuestro país es inviable, por una cuestión de legislación, no por una cuestión de poder quererlo pagar. Entonces captan incautos, en el punto de decir, bueno, ahora yo a través de tu cuenta te pago tanto. Y si no, están aquellos que dicen, ah, bueno, entonces ahora no pueden ver mis hermanos, por cierto, un ejemplo. ¿Dónde baja la cuenta? Primero, todos los que están dentro de esa cuenta ya suscribieron un contrato. Ese contrato, lo que te permite, y aparte hay un organismo que lo controla, que es el ENACOM. Tenemos que ver cuáles son las resoluciones que emanan el ENACOM ante eso, porque ellos son los que tienen que, primero que nada, habilitar esto. Si no lo hacen, es porque efectivamente no va a poder esta plataforma multiplicar en el resto de las personas. O sea, no se preocupen, porque no van a poder tomar el tema del IP y esas pavadas que están inventando en las redes sociales. Lo puede explicar mejor un especialista, que es más, se va a preguntar también en la licenciación de comunicación, que vamos a hablar el día de jueves con él. También lo puede explicar un especialista en ciberseguridad. Hoy casualmente estaba chateando con Marco, me dice, yo me río con la facilidad que la gente cae ante este tipo de publicidad. Sí, 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 pero ¿dónde te tocan? Captan en el bolsillo, inmediatamente. ¿Por qué? Porque imagínate, tengo una plataforma que a su vez va a tener demasiados controles porque la que se lleva, se la lleva en dólares. Sí, sí, sí. Entonces imagínate. Además hay una, mejor dicho, no tiene nuestra sociedad, por lo menos, el hábito de la reflexión, ni de la reflexión crítica. ¿No? Entonces uno lee lo que lee y ya además hace un juicio de valor. Sí, porque la objetividad es muy difícil cuando tenés dos campanas muy fuertes de cada lado. Tenés que ser muy firme para transitar por el medio. Si no, inevitablemente te vas a alinear a un lado o al otro. El poder de convencimiento que tienen todos estos medios gigantes de comunicación tendenciosamente llevan al débil a que elijan un presidente o lo bajen o demás. Claro, fíjense que hoy les mencionaba justamente a Sócrates, a los sofistas, digamos, porque ¿cuál era su meta en realidad? La meta era persuadir, ¿no? Es decir, bueno, además si nosotros leemos el banquete de Platón, que digamos, ahí se narra muy bien como personalidad y filósofos de ideas totalmente diferentes se permitían la posibilidad de encontrarse y escucharse entre ellos y es más, nadie hablaba hasta que el otro terminaba. Total, bueno. Entonces, era, y a partir de ahí se daba la discusión, ¿no? Pero en función de la persuasión, que el otro pudiera en todo caso cambiar de opinión porque yo te doy unos fundamentos válidos. Sí, creo que... No se buscaba engañar, digamos, ¿no? No, no, la capacidad de evolución del ser hoy en día creo que está en escuchar una postura diferente a la que tiene uno, aceptarlo o no, que incluso te pueda hacer pensar, tal vez no, tal vez estés discerniendo, pero escucharlo, darle la posibilidad también exigiendo el respeto necesario que uno tiene para expresar lo suyo. He perdido amigo por postura política, me parece muy berreto. Bueno, pero imagínate todo esto que nos pasa, digamos, que hoy en día la información está, el exceso de información también genera esta cuestión, es más, eso se llama infodemia. Sí. Hay cuestiones que están hasta reguladas, digamos. Por eso me llamó la atención el revuelo que generó esta postura, esta ley que se busca sacar para poder limitar esta cuestión de consumo de falsas noticias. Y cuando me referí a esto, que hoy Marcos me compartía a la tarde, porque dialogábamos con él, dice, mira, léelo Ariel Garbarth, que hizo una publicación en Twitter referida al tema de la plataforma On Demand, de esta famosa N, donde él dice, no avalemos el abuso de esta plataforma, no paguemos ninguna adicional, es ilegal cambiar contrato en multiusuario en forma unilateral, denunciémoslo a Nenacom y da el número 0800 333 3344, y además no debemos dar de baja nuestra cuenta, porque cuando decidamos reactivarla será bajo las nuevas condiciones. Estos están haciendo la gente de la letra, así que no avalen, hay periodistas que tocan de oído, literalmente tocan de oído, en todas las plataformas. Hoy Gustavo Gravia, que se dedica a deporte, porque estaba diciendo cualquier verdura, Gustavo Gravia decía hoy, porque ahora van a cambiar la plataforma y decir, informate Gravia, sos un desastre como periodista. Preguntale a Zuckerberg, cuánto hace que viene amagando a esto, a lo otro, estamos metidos ya en el sistema. Pero esas cosas te dan, es el hablar, hablemos sin saber. Sí, 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 pero un mínimo de información, porque direccioná la opinión para cualquier lado. Pero si a vos te dicen que una fake news está penada, quiere decir que ellos tienen la única verdad para contarte más. Claro, es tremendo, es tremendo. Es tan condicionante, lejos de la libertad de expresión. Sí, sin lugar a dudas. Se toca mucho en ese tema. Estamos hablando de un periodista que va a ser prácticamente fusilado, por decir. Es que otra cosa no le cuadra, te imaginas. Pero para ellos es fake. Bueno, ojo con esa cuestión disciplinatoria que intentan imponer, porque va a pasar. Lamentablemente hay cosas que, por más que, digamos, yo no vi ninguna de estas famosas, si querés, asociaciones de periodistas, salir a defender la posición de uno de los suyos, como si hubiera en el Sancho. Exactamente. No lo vi. Indignan por otras cosas, pero no por eso. Triste, pero está pasando. Señores, así de nosotros, de esta manera, ponemos el tema otra vez en la mesa. Un tema que la verdad que nos incluye a muchos de nosotros como comunicadores en la información. Agradecido también a la licenciada Dora Parada por este concepto que nos vierte y que nos posiciona de cara a lo que vamos a hablar el día jueves, cuando hablemos con Mauro Bricio, autor de un proyecto de ley que avanza en el Congreso de la Nación, referido al tema de las fake news. Muy bien. Así que, sin ir más lejos, el día jueves tenemos un programón también para llevar adelante. Por supuesto que vendremos acá con la mejor. Yo vendré con mi botellita de agua. ¿Usted? Sospechoso. Sospechamos porque antes había orgullosamente un mate. Aparte, se le trabó la lengua un montón de veces. Eso fue por la siesta. Yo después que me duermo una siesta de más de 20 minutos ya quedó tarado. Sí, siesta. Ya se hace tarado. Ahora le dicen siesta. Yo no le entendí un mensaje, por ejemplo, un audio. Es raro. Es raro. Es raro. El arameo viene avanzando. Sí, lo que va a hacer. Sí, sí, sí. Está manejando, es políglota. Lejos de la TV empieza. Le mando un saludo grande al señor. Quiste el rotor que estaba preocupado por una nota. Que se preocupe el señor. Que la nota está a la hora de la vamos a sacar. Un descuento lo vamos a hacer. Siempre con la billetera. Siempre con la lapicera. No, no salimos del sistema. No, podemos. Estamos arrancando del sistema. Gracias, Dora. Gracias, chicos. Por una nueva columna de Las malas intenciones. Gracias, señor Lucas Clemente. Un placer, Eno.